Un drama humanitario donde ayer los canarios fueron a una plaza donde el ministro del Interior soltó a 200 inmigrantes sin dónde dormir ni dónde comer y la población canaria fue allí. No tenemos capacidad de acogida, 6.000 personas en hoteles, no hay trabajo, no hay comida. ¿Somos España? ¿Somos Europa? ¿O es que Canarias tiene que tener un partido independentista y resucitar el MENPAYA para que este gobierno le haga caso? ¿Es que la Unión Europea no considera Canarias Europa y territorio continental? ¿Es que tenemos que ir a la Unión Africana, a Mauritania, a Marruecos o a Argelia para que resuelva el drama humanitario y el drama social de Canarias? Canarias es un polvorín, Canarias es un volcán, Canarias es razón de Estado, Canarias hace necesario que el presidente del gobierno, la vicepresidenta, con cinco ministerios, hoy se reúne y tomen una decisión. Ayer anunciaron que habían empezado las repatriaciones, un avión con ocho marroquíes y dieciséis policías. ¿Eso es repatriar a Marruecos la gente que está viniendo? Hagan caso a CNUR, hagan caso a la Asociación de Ayuda al Refugiado, hagan caso a Cruz Roja, hagan caso a Podemos que pide la dimisión de Marlaska, hagan caso al Partido Socialista que pide la dimisión de Escribá. Mi tierra se lo merece, dos millones de canarios. Muchas gracias, señora. Ahora más.